¡Hola! Sí, aquí estás en el canal de H.Vila, donde ves de todo un poco. Hoy les voy a hacer una demostración de lo que me está sucediendo en los ojos. Me fui de vacaciones, acabé de regresar el domingo, me fui con los ojos perfectamente bien. Regresé, comencé a trabajar aquí en la casa, qué sé yo, y empecé a ponerme al día con las redes sociales. ¿Y qué pasó? Miren cómo quedaron mis ojitos, miren cómo están. ¿Ven cómo están mis ojitos? Completamente rojo, rojo, rojo. Ok, les digo lo que me sucedió. Me puse a leer de noche los comentarios tan lindos que ustedes me hacen. Entré en Facebook, en TikTok, entré en YouTube, subí el video que tenía que subir del día que llegué del crucero. Y parece que tantas horas, tantas horas pegadas mis ojos a la pantallita de mi teléfono, surgió esto. Yo uso lente de contacto, yo solo les he dicho que yo uso lente de contacto, pero parece que no estoy supuesta a usarlo tantas horas. Porque si yo me fui perfectamente bien, estuve desconectada de las redes sociales y mis ojos estaban bien, quiere decir que esto era un problema de fija, esa de vista. Entonces, miren, estoy usando estas goticas, me las compró mi esposo, fue al CVS o a la farmacia y me compró estas gotas que me han estado muy bien. Se llaman Similación. Bueno, yo les voy a dejar ahí porque no, ni con esto veo, tengo que, ya tengo consulta en estos días con el oculista y voy a ver porque estoy muy mal de la vista, la verdad. Yo tengo un ojo para, en los lentes de lejos y uno de cerca y ahora con esto, esto vuelo ni con esto estoy viendo bien. Así que vamos a ver si ojalá me operen la vista y ya salgo ya de esto, porque estoy loca porque me operen. Ok, esto era lo que yo quería contarles porque yo creo que esto no debe ser normal. Que si en 20, más de 20 años yo llevo usando mis lentes de contacto, jamás, jamás había tenido problemas. Y ahora viene a salirme esto, quiere decir que ya descubrí lo que era. Es el fijar mucho la vista de noche, parece que la pantalla me refleja, me hace el reflector en la cara y la luz esa me reseca los ojos. ¿Qué sucede? Que siento un ardorcito, un ardorcito, me lo hago caso y continúo y me paso muchas horas en esto. Así que les recomiendo que de noche cuando lleguen a su casa, quítense los lentes de contacto a las 6, a las 7 de la noche, lo más. No abusen porque el abuso trae esta consecuencia. Antes de yo irme de vacaciones, estuve como 3 semanas con los ojos bien malitos así. Y que sucedía que yo no descubría que era, yo decía, ay, me cayó algo, ay, me ardió algo, ay, que qué sé yo. No me di cuenta que era el exceso de estar en el teléfono. Así que miren, recuerden, si usas lentes de contacto, no fije tanto a la vista de noche porque el resultado es este. Rojo completamente. Ahora tengo que andar con estos fondos de botella que los detesto. Quiero decirles que no es por vejez. Ustedes saben que yo mi vejez es muy a gusto y muy perfecta. No, 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 jamás llego a mi edad. Pero lo digo porque me molesta. Si miro de lado me molesta, si voy manejando me molesta. Si estoy así a veces se me caen, si estoy sudando se me ruedan. De texto, la palabra espejuelo. Dios quiera, nunca tenga que usarlo para siempre porque sería mi castigo. Así que yo voy a ir a los publicitos en estos días y sabré qué me dice, qué me recomienda. Porque lo que es esto no soy yo, ¿ok? No le voy a hacer anuncio a los espejuelos porque no son mi onda. Las gotitas se las voy a poner ahí debajo para que sepan en caso que necesiten, son efectivas. Fíjense que me las he hecho así. Yo sí soy práctica para hacerme esto, miren. Ahí. Ahí y nada. Perfectamente, no me molesta y nada. Le dejaré el nombre. Y recuerden que siempre los quiero, los adoro. No dejen de seguirme. Déjame un like y ¡chao! Adiós. 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 Gracias por ver el video.